Música Si, bendiciones, bendiciones mi gente Si, arriba de la caliente Mi gente, aclarando camino, como no Para que tu y los tuyos puedan llegar bien a su destino Para eso Están los caminos Hoy les quiero aclarar sobre el camino a la unificación del mundo Y la unificación de los seres humanos De Lordum 1.3 en la Ocha Mi gente, para que ustedes se den cuenta De que mientras no exista unión en estas tierras Olofin va a seguir en descontento O Patalá va a seguir en descontento Mientras exista la envidia en la tierra Mientras existan las guerras Todos ellos van a estar en descontento Porque el ser humano no aprende a convivir con eso Y entonces son cosas mi gente Olofin se pasa el tiempo fiscalizando y demás Y te vas a dar cuenta de que Tanto Gun como Chang'o Accedieron ¿Me entiendes? A esa unión Para alcanzar y lograr el vencimiento Por eso mi gente Te trae ese camino ¿Para qué? Para que tú y los tuyos puedan llegar bien a su destino Por eso les doy bendiciones Para esa comunidad religiosa de Youtube Bendiciones para esa comunidad religiosa de Facebook Bendiciones para Bobo Voy a Lucha 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 Bendiciones para el mundo entero Pero más que nada mi gente Bendiciones para mi familia de sangre Y mi familia religiosa Nos vamos a la captura de la pantalla Para leer juntos ese camino como de costumbre Y así Tú le das tu interpretación también Ahí tenemos el camino Mi gente La unificación del mundo Y la unión de los seres humanos Osbeo, Osbezuru 1 o 3 Ahí tiene el rezo correspondiente Para quien le pueda Interesar Ahí cuenta la historia Relato, pataquín o leyenda Que dice que antes Los seres humanos y la tierra Vivían separados uno del otro Olofín vivía por eso muy triste Y acomplejado Eso para que se den cuenta mi gente Que Olofín Tema de separación Toda esa historia cae en la vida En la tierra Con el tema de la religión y demás Olofín no apoya nada de eso Si no, todo lo contrario Viendo la desunión que existía Entre los hombres A raíz de eso Era la tristeza y el complejo Que sentía Olofín El que no tenía que comer Se quedaba sin comer Porque nadie le daba Ni un pedazo de pan Ni lo ayudaba Osbatalaque también estaba Muy triste por eso Fue a ver a Olofín Ellos se pusieron a conversar Sobre esta situación Y llegaron a una conclusión La conclusión era Que era necesario Mandar a buscar a Changó Para que arreglara Dicha situación Opataleo se salió En busca de Changó Pero al que se encontró Fue a Orumilá Luego de contarle Lo disgustado Que estaba Olofín Y el acuerdo tomado Orumilá sacó el Écule O sea O el Ópule Como le puede O le suegas llamar tú Y vio este Odum Y le dijo No solo hay que buscar a Changó Sino también a Ogún Pero antes de ir a buscarlo Es necesario poner detrás De la puerta de Olofín Carnes y velas de Ogún Después de hecho Salieron en su busca E iban cantando Ogún y Changó Vivían uno frente al otro Uno en su tierra Al ver quién se acercaba Salieron corriendo a su encuentro Y se abrazaron Entonces les dijeron Esta unión que ustedes Han hecho Es la que necesitamos En el mundo Para que la vida Sea más grata Y mejor compartida Entre todos Para que así Olofín Viva un poco más tranquilo Y contento Al oír esto La respuesta Anotando Changó Y dijo Nosotros trataremos Por todos los medios Y con la ayuda De todas las fuerzas De las distintas tierras Se unan Y así los seres humanos Vivan más tranquilos Pero siempre existirán Dificultades Como la envidia La ambición Y la guerra Entre unos y otros En el mundo O sea En el mundo continuo Changó No puede ser Como ustedes De esa forma Se terminan Los seres humanos Ogún y yo Haremos que exista Alguna unión Y buscaremos Que algunos seres humanos Compactan sus cosas Con otros Así se dispusieron A regresar A casa Olofín Por el camino Iban recogiendo Un poco de tierra De cada una de ellas Así como de las cosas Y productos Que había En cada una de ellas Mientras caminaban Obatara le decía A Orumila Que a su juicio Le faltaba algo En ese momento Vio Orumila Que había Un gallo blanco Y lo cogió Al llegar a la casa Olofín Orumila se sentó Y le hizo rogación A Changó Y a Ogún Le dio de comer Gallo blanco Y después contento Fueron a buscar Algunos humanos Para enseñarles El bien Así Changó Con su palabra Y Ogún Con su fuerza Lo lograron Con alguna gente Bendiciones Buen camino Camino Recomendado Para todas esas personas Tú me entiendes Que viven de la ambición Viven con la envidia Viven con la desunión Pero es para que se den cuenta Mi gente De que Ogún y Changó Fueron los primeros Que estuvieron de acuerdo En eso Ahora eso sí Ese sacrificio Que le hizo Orumila A Kukó Funfun Ese gallo blanco Fue la clave De la goza Tú me entiendes Para que entonces Ya fojara La situación Pero tenemos que tener en cuenta Mi gente Que Olofín Ese es ese ojo De la providencia Tú me entiendes Que nos está fiscalizando siempre Y nos está chequeando Y es obvio Que donde quiera Que exista la desunión Está el descontento Por parte de Olofín Donde quiera Que exista la envidia La ambición Está el descontento Por parte de Olofín Y mientras el ser humano No aprenda A despojarse De todas esas actitudes El ser humano Va a vivir Con remordimiento Mientras el ser humano No aprenda Tú me entiendes A que No es necesario Envidiar Aquel que usted Vea prosperar Aquel que usted Vea crear Lograr Al contrario Si lo puedes apoyar Inténtalo apoyar Pero no remorderte No recomerte Porque otro haga Lo que no puedes hacer Tú Así que bendiciones Mi gente Por ir por Ibocheche A Borum Y los Beche Siempre arriba De la caliente Mi gente Aclarándole los caminos Para que tú y los tuyos Puedan llegar bien A su destino Y Fá es demasiado grande Mi gente Y Fá es grande Y Fá Como dice ahí No tiene límite Y Fá Es estrategia Y Fá Es naturaleza Pero de todas Me quedo con esta Donde hay Fá No tiene límite Mi gente Por eso Borum y los Beche No se baja De la caliente Nos vemos En la próxima Mi gente Si te queda afuera No te enteras 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 Gracias.